La gracia de reyes, son los que venían tomando Voy a cantar el corredor, pero en mi subido voy a cantarlo Y bien, bien organizado está, con Tolima siendo el puente De la trompa pa' pelear, pero el rey es un concepto de invencia Dame las cosas a extrañar, que los de esta siempre te combates Y jamás se ha de rajar De la trompa pa' pelear, de donde se lo pesca no También te enferman los cargos, que el tiempo siempre está a su lado De la trompa pa' pelear, de la trompa pa' pelear De la trompa pa' pelear, pero en mi subido voy a cantar Por el aire para moverse, pues hasta el estado, estado Ya me gusta el bolivir, a mi corra y la gran cara En el cerro de mi cacho, se pasea como si nada Pa' pelear, de la trompa pa' pelear, de la trompa pa' pelear, de la trompa pa' pelear ¡Gracias! 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 Sierra Madre de Guerrero Y yo te quiero con cariño Pero es tierra de valientes Eso le he reconocido Arribarsele a Guerrero Ya con esta me despido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!